... Nos encontramos junto al Senador de la República, Don Alejandro García Agüedoro. Senador, sus impresiones de este mega incendio. La verdad que yo creo que ni siquiera en la mente de una persona se habría imaginado el daño y el infierno que ha tenido la región de O'Higgins. Este es el incendio más grande que se dice en la historia de los últimos 50 años. Por lo tanto, estamos en una situación dramática cuando vemos que nuestra querida comuna de Pumán, que prácticamente el 80% y todavía sigue encendida en algunas partes, se ha quemado toda la flora, la fauna, el daño de las casas, de abejas, de plantaciones. Por ejemplo, las plantaciones de esta zona, que son la mayoría, por la falta de agua, obviamente, por riesgo tecnificado, es decir, se quemaron. Y por lo tanto, aquí vamos a tener que entrar con un apoyo muy importante, se lo hemos manifestado al ministro, lo hemos conversado con el intendente, lo hemos conversado con los diputados también, con el diputado Isacor, con el diputado Javier Macaya, que en esto, aquí estamos frente a una emergencia catastrófica en que tenemos que actuar de una forma acorde a las circunstancias. Y eso significa mayor cantidad de recursos, mayor planificación, mayor apoyo, por ejemplo, a lo que significan a mis colegas bomberos, que tengo el orgullo de ser bombero de la tercera compañía de Arrancagua, y también a CONAF. CONAF es una institución muy importante para el país. Pero yo creo que, con todos los recursos que tiene hoy día, desgraciadamente la situación lo superó por algo que tampoco nadie ha decidido imaginar. Pero es por eso que tenemos confianza en la coordinación y que nuestros alcaldes tengan fe que los parlamentarios vamos a estar encima con el fin de que las promesas que se han hecho y con las actividades que hay que realizar de aquí para adelante para reconstruir toda esta zona, vamos a estar absolutamente coordinados con ellos y exigiéndoles la autoridad lo correcto. ¿Fue una respuesta tardía del gobierno central el decretar la zona de excepción de la emergencia agrícola? Yo quiero ser súper franco. Le solicité hace dos días atrás a la jefa de gabinete de la Presidenta de la República e inmediatamente whatsappeamos y me entendió la situación y empezaron a activar. Yo creo que, y en eso quiero valorar, Analia Uriarte, la preocupación que tuvo porque creo que, junto con el Ministro de Agricultura, ya que el Ministro del Interior le pedía audiencia y ni siquiera contestó, tuvimos una coordinación completa y también con el Director Nacional de CONAF, que hemos estado en un permanente contacto. Así que, solamente decir, ya tenemos que tomar esto como experiencia, pero preocuparnos ahora de tener toda esa maquinaria que ha llegado, toda esa infraestructura, todos esos nuevos recursos, toda la cantidad de militares y el apoyo a nuestras compañías de bomberos con el fin de que, a la brevedad, podamos paralizar esta situación y podamos tener, empezando a reconstruir esta zona. Muchas gracias, Senador. Muchas gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!